Vamos a ver quién es el 100 Vamos a quitarnos ya los números así No, no me voy a guardar el 100 Fíjate, no sé quién es el 100 pero me lo voy a guardar Me lo voy a guardar, vamos a por el 3 A ver quién es el 3 Voy a echar esto para atrás para no espoilearnos y ¡Ojo! 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 No me lo creo, mis dos streamers fabs juntos Pog menor que 3 Auron Os lo estoy diciendo gente Esto puede ser el torneo Más masivo De la historia de Twitch De la historia ¡No mames, que asco!